Vemos a Duce, recibimos a Juan Manuel Fontana y continuamos con el streaming. La textualización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en seis años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también el que está en agua, el otomillo, otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. Es decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que se dé una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa es que nos encontraríamos con dificultad, porque habría poca gente que podría enseñarnos, porque todos son endocéntricos, o es decir, tienen una cultura centrada en Europa. Seguimos, jefe, acá en el streaming del IEF. Ahora recibimos a Juan Manuel Fontana. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Al contrario, ustedes el espacio es hermoso y escuchar la intro ya da ganas de salir a la cancha y charlar un poquito del tema, porque es desde ahí donde toma la palabra un poco, la filosofía de la liberación, desde el dejarse interpelar por lo que sucede, por el dolor, por el grito de injusticia de las grandes mayorías en un pueblo latinoamericano, oprimidas, excluidas. Y eso es un visceral filosofar. No es un filosofar, digamos, desde la búsqueda desinteresada de la verdad, digamos, también aristotélico, sino un filosofar desde las vísceras, desde la interpelación. Así que ya sentir un poco que eso sucede acá es un montón y el agradecido soy yo. ¿Y cómo fue que te acercaste de una manera, digamos, muy interesada a la obra y a lo que hizo? Bien. No sé, como pensador. Y como ser humano también, ¿no? Justamente esta integralidad que vos estabas describiendo. Sí, yo los escuchaba con mucha atención, ¿no? Y la verdad me pareció muy certera la aproximación que ustedes proponían, porque en el fondo, de lo que estaban hablando, Hermín, ¿no? Violeta, ¿no? Es de un concepto muy, muy caro a la filosofía de la liberación, en el sentido de central, que es el de la situación originaria del pensar, ¿no? Porque la filosofía de la liberación, vamos a decirlo rápido, ¿no? Y para los compañeros y compañeras que no, no lo tienen muy a mano, no están familiarizados, ¿no? Con el tema. La filosofía se ha erigido como un campo académico, históricamente. Ha quedado recluida en el nicho del academicismo. Y entonces, después de esa protesta, ¿no? Desde la que surge un poco esta corriente heterogénea, vamos a tener tiempo de desarrollar esto, pero que, cuyo concepto central, a mi juicio, al juicio de varios compañeros que más o menos trajinamos el palo, es el de la situación originaria del pensamiento. Cuando el compañero decía, lo serían allá, pues está Fermín allá, qué cosa esto, ahí, en los estudios de streaming, ¿no? La magia de la tele y del cine. No, decía esto, la importancia del componente biográfico tiene que ver con esto, tiene que ver con que importa desde dónde pensamos, ¿no? Importa desde dónde reflexionamos, para decirlo en términos filosóficos, críticamente acerca de la realidad, ¿no? Entonces, vos me preguntabas por la dimensión biográfica de mi caso. A mí me parece que no cabe mucho hablar del componente o de la dimensión individual, porque ahí estaríamos cayendo un poco en la trampa del sistema, ¿no? A mí me parece que muchos de nosotros, para hablar en plural, en términos de un sujeto colectivo, experimentamos lo mismo que estos compañeros, ¿no? Me refiero a toda la camada de la filosofía de la liberación latinoamericana que empieza a surgir allá por fines de los 60, principios de los 70. Estos compañeros experimentan una suerte de disociación del mundo, un estado de disociación del mundo, diría yo. La situación originaria de ese pensamiento es la de un grupo de compañeros y compañeros que protestan contra el estado de alienación, decía Fermín hace un rato, en el que este pensar academicista, eurocéntrico, nos sumerge. Mi caso, por ejemplo. Me encuentro en pleno 2001 la calle prendida a fuego, prendida literalmente a fuego. Yo vengo de La Plata, ¿no? Me formé en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, perdón, a la que le debemos todo, ¿no? Reivindicamos a la universidad como espacio de formación en gran medida y criticamos buena parte de lo que genera. Este estado de alienación, por ejemplo, de formar intelectuales alienados disociados de la realidad. Vuelvo. 2001, en el cuarto piso del edificio de Humanidades, allí en 48, 6 y 7, y el mundo afuera, muy lejos de la experiencia de vida, ¿no? De las grandes mayorías sufrientes, sufrientes que quedaban al costado del camino, en situación de descarte, de exclusión. Entonces nosotros, tal vez enajenados allí, en una formación rematadamente eurocéntrica, que, insisto, nos alejaba del mundo, digamos así en términos filosóficos, de la vida, ¿no? De la experiencia vital, desde lo más humano que tenemos, que es la dimensión existencial. Entonces la filosofía, che, de la liberación piensa desde ahí. Elige pensar desde ahí, desde la situación originaria en la que enraizamos nuestro pensar, que implica una corporalidad, corporalidad, que implica una territorialidad, que implica una materialidad, que implica pueblo, que implica emplenarse de pueblo. Entonces no piensa desde la indiferencia, o no elige pensar desde la indiferencia, elige pensar desde esa interpelación, de dejarse mover por ese grito de dolor. Así que en lo personal, pero creo que hablo desde ahí, desde un sujeto colectivo, es una experiencia muy similar a la de esos compañeros que la bebían, tal vez, tres décadas antes, ¿no? Pero confluye, te das cuenta. Sí, que también es importante destacar que estos grandes pensadores o estas personas que lograron sintetizar ideas, proponer nuevas ideas, nuevas miradas, nuevas formas de encarar la vida, porque al fin y al cabo es eso la filosofía también. La manera en que encaramos la vida, y eso me interesa de Dusser, que en un momento él en una entrevista decía, pero es ya a esta altura, es por el lado de la vida que tenemos que ir, porque uno puede decir, sí, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, pero hoy ya la lucha es absolutamente por la vida, ya han restringido tanto los campos, que hay que hacer un trabajo infernal para explicar, por ejemplo, hay que defender la política hoy por hoy. Es un hecho muy tremendo eso, que ha logrado el poder cósmico, por llamarlo, no, llamámoslo el poder mundano, el capitalismo, han logrado considerar que la gente considera la política una cosa mala. Coincido. Ahí tenés un eje, perdón si interrumpo. Sí, no, por favor. Ahí tenés un eje, este tostado que yo tengo, que está más bien que tostado, lo veo ahí, es un rojo premio a fuego, no es caribeño, no es de ningún resort en el Caribe, es de que ayer estuvimos en un corte de ruta, vuelven los cortes de ruta, con compañeros, los movimientos sociales, sindicales, la CTA, etc., en esa confluencia que hoy es necesaria en esta coyuntura, pero lo que vos decías hace un instante, digo, hoy la crítica que importa plantear filosóficamente es una crítica hacia un proyecto histórico civilizatorio, que ese es el eje, que de eso estamos hablando, cuya centralidad está puesta, vos decías, en términos de la lógica de acumulación de capital, en la ganancia y la concentración de esa renta en cada vez menos manos, ¿no? Entonces digo, vos tenés ahí un proyecto histórico triunfante, civilizatorio, decía el compañero, de la modernidad occidental, del proceso de mundialización capitalista, que tiene más de 500 años, que como dirían los compañeros, nació en 1492, digamos, la modernidad occidental, el capitalismo, América Latina, tienen la misma fecha de nacimiento, comparten acta, y ese es el proceso que está pensando críticamente la filosofía de la liberación, el proceso de mundialización capitalista, que genera, vamos a decirlo rápido, no tenemos tanto tiempo, el esquema centro-periferia, entonces pensar filosóficamente hoy, es situarse en esa periferia, es hablar desde el lugar de las víctimas de esa mundialización capitalista, o en una fase diferente, no es la fase inicial, mercantilista, digamos, hoy la fase de la financiarización, en la fase de la digitalización, algoritmización, digamos, de los comportamientos, entonces, desde ese lugar, desde la periferia de la vida, es que importa proponer críticamente un proyecto histórico superador, superador, en este contexto de capitalismo senil, diría Samir Amin, decadente, que a mayor senilidad, mayor poder de destrucción, en el sentido de que aumenta, o de que dificulta, la reproducción de la vida, vos decías, Rubén, la centralidad de la reproducción, la producción, y la reproducción, y el desarrollo de la vida, de la vida humana, pero no en sentido biológico, porque ahí hay cantidad de debates que podríamos retomar, celebro lo que están haciendo los compañeros, en términos de formación, yo este espacio lo agradezco mucho, en nombre de muchos compañeros, que los espacios sindicales se den a sí mismos, espacios de formación, y que sitúen la reflexión, desde el sujeto colectivo popular, bueno, por favor, esa es la tarea, entonces, para redondear, la propuesta de Euseliana, la propuesta de la filosofía de la liberación, desde hace 50 años, y que viene siendo, más o menos, olímpicamente ignorada, ni muñada, diría yo, desde el mundo academicista, es la propuesta de avanzar en un proyecto histórico, civilizatero, superador, que ponga en el centro la afirmación de la vida, una ética de la vida, de la responsabilidad, del otro, que en tanto víctima, pone en jaque, en entredicho, la justicia, la verdad, de este sistema, un sistema que obstaculiza la reproducción material, simbólica de la vida, de las grandes mayorías, es desde todo punto de vista, pero sobre todo éticamente, inaceptable, ¿no? Y desde ahí, un poco, hay una tarea central, que con esto completo, así socializamos un poquito la palabra, que tiene la dimensión cultural, de la descolonización cultural, como un eje primordial, ¿no? Como un eje primordial, que es lo que planteaba el compañero, me refiero a Dussel, en el video, en el corte que ustedes pusieron, ¿no? Sí, yo pensaba justamente, para preguntarte también, el modo en que Dussel, digamos, no se queda en una filosofía de oficina, en una filosofía solamente del escrito, sino que también pretende, es voluntario, digamos, acercarse a un aporte muy valioso para la acción popular, para la transformación social, y cómo esa formación de nuevas categorías, repensar, revisar la historia, no desde un lugar crítico, desde un lugar de liberación, al fin y al cabo, con un objetivo, de qué modo el campo popular puede acercarse a esa obra de Dussel, para, bueno, para justamente impregnarse de esa intención de emancipación. Hoy, esto que decís vos, me parece, insisto, central, que tiene que ver con Jauretche, decía, che, la tarea es tirar abajo la colonización pedagógica, ¿no? Digo, esto tenía validez cuando Jauretche pensaba, hace 60 años, y sigue teniendo validez, lo mismo en el caso de los compañeros, ¿no? y las compañeras de, esta corriente, insisto, tomemos un trabajo, por más que nos pongamos un poquito puntilloso, para decir que no es Dussel el inventor de una corriente de pensamiento, sino uno de sus exponentes, ¿no? Tal vez un exponente que no podemos desoír, ¿no? Que no podemos dejar pasar, cuya relevancia es central, pero es una corriente, ¿no? que es una corriente, heterogénea, que surge a fines de los 60, principios de los 70, y que instala un poco esta pregunta, ¿no? esta pregunta, vamos a la dimensión biográfica de vuelta, ¿cuándo descubre Dussel América Latina? ¿Bajo qué circunstancia? Cuando pisa Europa, digo, el anhelo de un filósofo eurocéntrico, como él era, ¿eh? Como él era, como somos todos los que nos formamos en la universidad, rematadamente eurocéntrico, era conocer su lugar en el mundo, es decir, y la verdad, no debería sorprendernos, porque en definitiva nos formamos en su cultura, nos formamos en su historia, nos formamos en su filosofía, entonces, nos pasa esto, tenemos la experiencia de estar fuera de lugar, la intelectualidad, Jauretche de vuelta, la inteligencia, tiene la experiencia de estar fuera de lugar, muy lejos de todo, estoy citando acá, a varios intelectuales, escritores, filósofos, estar lejos de todo, es decir, estar lejos del norte global, digo, la experiencia de Dussel es la de uno de tantos que descubre su lugar visitando el lugar anhelado en el que idealmente había vivido, que es Europa, y lo descubre a través de una interpelación de un sacerdote con alta conciencia de clase que lo invita a pensar desde el lugar de los oprimidos, por supuesto, él después va a desandar todo esto teóricamente, porque la filosofía de la liberación, permítanme esta digresión puntillosa, tiene una prehistoria en la tradición crítica del pensamiento eurocéntrico, tiene una prehistoria desde ahí, él mismo lo reconoce así, estos compañeros lo reconocen así, esa prehistoria es el pensar crítico desde fronteras adentro, de la tradición filosófica moderna occidental, Marx, el propio Heidegger, el que se apoya mucho, Dusselt y Levinas, sobre todo, no tenemos tiempo para ir a fondo, quedará para el espacio de la formación, pero sobre todo la invitación a situarse desde la perspectiva de quienes sufren de esas grandes mayorías marginadas, excluidas, oprimidas de América Latina, es lo que invita, y ahí contesto, intento contestar lo que vos preguntabas, Violeta, invita a qué, invita a elaborar problemas propios, compañeros y compañeras, a elaborar categorías de pensamientos propias, entonces dejar de incurrir en esa actitud mimética, mimética de mímisis, de imitación, ¿no?, de copia donde pensamos problemas que pertenecen a otros contextos sociohistóricos, que son propios de otros contextos sociohistóricos y desde soluciones otra vez elaboradas en esos contextos, entonces el desafío es el de elaborar un pensamiento propio para que esas grandes mayorías que sufren las desigualdades estructurales del sistema mundo moderno-colonial en el que hoy vivimos, esas grandes mayorías, bueno, situar ahí, enraizar ahí ese pensamiento, entonces y ahí completo, porque me parece que este sería el hilo del que tenemos que tirar, desde los sectores populares, desde el campo popular, desde esa clase de trabajadoras fragmentadas, sobre todo desde la década del 70 para acá, la crisis del modelo de sustitución de importaciones, el avance hacia esa dictadura mediante del posfordismo, digo, el cambio de época que vivimos ahí a escala global, pero sobre todo acá en América Latina, hoy, hoy, el desafío es cómo hacer para enraizar nuestro pensamiento, sobre todo en la palabra de esos compañeros muchas veces y diría mayoritariamente excluidos del ámbito de la formación superior, por diversas razones que nos tomaría tiempo analizar, esas grandes mayorías y ahí tienen una punta para problematizar o para polemizar, que afortunadamente no son cultos de la cultura oficial, afortunadamente las grandes mayorías de América Latina y también de Argentina, no nos olvidemos que es un índice muy reducido el que logra acceder a la formación superior, ahora esa formación superior vean si es rematadamente eurocéntrica nos deja en un estado de alienación que a la vez nos invita a reproducir es decir alienante a la vez y el desafío de la filosofía de la educación tal vez es bueno enraizar ahí localizar ese pensamiento ahí para avanzar en soluciones superadoras pero superadoras de los problemas reales que sufren esa grande mayoría así nos encontramos también por ejemplo con discurso del poder intentando convertir a los mapuches en gente peligrosa exacto exacto central lo que decís central yo pensaba antes de venir y para tirar insisto de este hilo el problema acá central ¿por qué el problema es el de la colonización pedagógica o cultural es porque las propias víctimas de este sistema de estas desigualdades que estructuran nuestras relaciones sociales en términos asimétricos las propias víctimas tienden a pensarse a sí mismas en los términos del opresor según los esquemas de comprensión valoreación y acción de la célite es decir compañero tenemos un fenómeno que es de larga data pero hoy se agudiza las representaciones sociales del otro de la alteridad siguen respondiendo a esa a la madre de todas las onceras volvemos de vuelta a Jabreche que ya sabemos cuál es civilización versus barbarie digo hoy día vos decías los mapuches y cómo se agitó el discurso de la RAM de la RAM que no es la que ameneta el auto es la resistencia en central mapuche que enhorabuena que esos compañeros estén haciendo esa tarea pero digo la representación social de esa alteridad de ese otro históricamente dominado oprimido violentado digo las representaciones sociales incluso hacia adentro muchas veces de la propia comunidad para seguir con tu ejemplo responden precisamente a las pautas de comprensión de valoración en fin a la forma de pensar de las élites cultas en el sentido de la cultura oficial dominante letrada logocéntrica eurocéntrica entonces el desafío tremendo desafío ahí tremendo desafío cómo descolonizar digo cómo descolonizarnos mental cultural intelectualmente cómo salir de sonsos diría otra vez el compañero yo siempre pienso que nuestra sociedad debe una disculpa pero con todas las letras y con devolución de tierras a las comunidades originarias para mí nunca vamos a ser una patria o un lugar mancomunado mientras siga ese despojo digamos ese hay situaciones que son muy increíbles un amigo está estudiando todas las grandes batallas que hubo en Buenos Aires cuando iban conquistando la Pampa y cuando iban avanzando el ejército conquistador argentino digamos hacia los territorios de los aborígenes y bueno es es una historia conocida en todos los pueblos de la de la América Latina el calculo que también será historia conocida en los pueblos europeos porque ellos también reproducen su misma su misma actividad mental digamos por decirlo de algún modo pero para mí hasta que no haya un verdadero pedido de perdón y una un resarcimiento desde todo punto de vista a las comunidades originarias nosotros vamos vamos a tener gravísimas dificultades para tener un pensamiento propio o acercarnos a eso a esas virtudes digamos ahora no les parece pregunto yo no no les parece que es cierto ese acto de reparación histórica tiene que venir pero no les parece que tal vez un poco lo que lo que nos seduce de esta corriente de pensamiento filosófica que es que se asume como un pensar y eso es lo que me gustaría aportar el cambio acá el cambio es lo diríamos con palabras difíciles diríamos un cambio metodológico pero lo decimos más simple es la forma de pensar la filosofía de la liberación la revolucionaria porque invita a situar el pensamiento en el contexto de las luchas sociales realmente existentes para una academia que reivindica otra vez la fórmula helenocéntrica de un pensar aristotélica no de un pensar desinteresado que busca la verdad por la verdad misma que ese es el valor de la verdad teórica no vale por su utilidad vale por sí misma estaríamos acá podríamos estar horas hablando de esto no lo vamos a hacer pero entiendo que nos estás trayendo la idea de que los pueblos van a tener que luchar por sus reivindicaciones y sobre todo invitar a un pensamiento esto vale para el ámbito sindical esto vale para el ámbito de los movimientos sociales esto por supuesto que vale para la intelectualidad general el esfuerzo de situar enraizar diría yo corporeizar territorializar su pensamiento en el contexto de estas luchas realmente existentes porque si no estamos esperando que el cambio suceda de arriba hacia abajo y lo revolucionario de este planteo es che dejemos abandonemos esta manera de pensar que nos coloca y esto es central para mí que nos coloca en la pose del espectador distanciado de la realidad esto es central o sea superar ese lo podríamos decir de otra manera el pato de la distancia el intelectual la pose del intelectual observador con pretensión de neutralidad con pretensión de neutralidad es decir el intelectual que quiere pensar como con esa esa pretendida distancia que le garantiza objetividad ese modelo de pensamiento filosófico y científico digamoslo está en el merollo del asunto eso es lo que están poniendo en cuestión los compañeros desde hace 50 años y nosotros haciendo nuestra tarea che abandonemos la pose del intelectual o del pensador distanciado abandonemos la famosa torre de cristal y a ver filosofar pensar es un filosofar con horizonte emancipatorio y la tarea fíjense el dossier que ustedes hicieron que fue el primero dedicado a esa gran intelectual socióloga que es Alcira Argumedo que tiene esa obra que seguramente de la que dieron cuenta y ya les pido el material para empezar a circular o también en nuestros ámbitos para socializarlo los silencios y las voces de América Latina los silencios y las voces de América Latina la tarea de reivindicar de visibilizar de hacer audibles pero no desde arriba no desde arriba en horizontalidad en lógica de co-construcción de los conocimientos sea con los compañeros de la comunidad Mapuche en resistencia sea con los mal llamados planeros de los movimientos sociales que si hay algo que hacen es trabajar trabajar y hacerlo de manera creativa cooperativa con lógicas superadoras del patrón de acumulación capitalista y ahí tenemos una gran tarea en el sentido de salir de la pose del espectador otra vez colocar nuestro pensamiento en el lugar de esos sujetos colectivos en lucha en lucha entonces en ese sentido yo diría la revolución por supuesto será a todos los niveles la revolución cultural desde abajo a nivel meso en el medio institucional y ahí la reforma educativa tendría mucho que hacer y desde arriba desde políticas de educación o políticas públicas educativas que apuesten por este cambio que tiene que ver nosotros avanzar hacia otras formas de producir circular y recepcionar los saberes y eso es dignificar la palabra de esos compañeros que están situados en la base social Sí, yo pienso en escuchándote en bueno la enorme tarea que le queda por delante digamos a los sectores intelectuales académicos y también bueno a los que entremezclamos o tratamos de ir en ese camino de poder de conectar la militancia la acción con el pensamiento justamente de acercarse a esa verdad a ese conocimiento a esa otra cara de la historia de la historia de los vencidos y poder de algún modo bueno instaurar eso en lugares en donde todavía cuesta llegar digamos o estamos en esa tarea digamos acá en el sindicato por ejemplo creo que estamos en esa elaboración y bueno es de enorme valor obviamente poder poder contar con estas justamente estas nuevas categorías y poder aproximarnos a esos conocimientos sí coincido mira un poco para picarla no sé si conviene hacerlo ahora que estamos terminando un poco el redondeo de la conversación pero la descolonización surge al interior del campo popular y nacional a mi juicio y a juicio de muchos de nosotros la clave está ahí la clave está ahí se puede esperar hoy con el avance la emergencia y la consolidación de las nuevas derechas se puede esperar de que ciertas miradas del mundo neocoloniales reivindiquen esta tradición de pensamiento no centrada y estén disociados no conozcan pero en el sentido y ahora voy a agregar un dato importante en relación a la metodología o al método de este nuevo pensar que es la filosofía de la liberación que es la escucha la escucha profunda pero digo el campo nacional popular se puede esperar que las nuevas derechas hagan lo suyo y sigan digamos sigan avanzando nuevos mecanismos de colonización de las subjetividades esto está claro ahora en el campo hacia adentro hacia adentro es la gran tarea ¿no? porque y un poco esto lo plantea en el mismo video que ustedes pusieron o no sé si lo alcanzaba a poner en el otro corte el propio Düssel ahí ¿no? la tarea dice che los gobiernos populares la oleada de gobiernos populares ¿sí? desde fines de los 90 post neoliberales ¿no? en la región en América Latina Argentina pero también Brasil Bolivia ¿no? Brasil de Lula Bolivia de Evo la propia Venezuela de Chávez con sus más con sus menos no avanzaron en esto que es en la cuestión medular que es la tarea de desconocerción cultural y eso es las propias conducciones políticas pensando todavía con esta vocación de importación de ideas ¿no? esta corriente civilizatoria propia de la modernidad ¿no? y tal vez no por sus como decía compañero en el video ¿no? porque no no han podido avanzar en este proceso de colonización mental y no pueden proponerlo como política de Estado pero ahí ahí es la tarea de dejarse interpelar por los propios compañeros y compañeras que piensan desde los territorios agrego esto la novedad la novedad en el modo de pensar están esas grandes mayorías incultas de la cultura oficial ¿no? que cuyo saber lo diríamos en términos de Cush es un saber más más del estar ¿no? y no tanto de el saber culto oficial científico de la matriz de la racionalidad moderna entonces esas grandes mayorías son portadoras son sujetos epistémicos son sujetos de conocimiento portadoras de saberes que tienen que tienen que ser puestos en valor a la hora de diseñar elaborar la política pública entonces ahí gran desafío volvemos a la filosofía de la liberación ¿no? y vos lo decías al inicio Rubén gran desafío de pensar el ejercicio de la autoridad política o del poder desde otra lógica no del poder como dominación no como el poder de mando de arriba hacia abajo sino como el poder dice dulce y dicen los compañeros de la filosofía de la liberación el poder entendido como poder obediencial del mandar obedeciendo el mandato popular otra lógica ¿no? otra nacionalidad claro claro que sí escuchamos el segundo corte de Düssel lo recibimos en los últimos minutitos a Fermín a Rosena para ya ir cerrando el streaming de hoy estamos con Juan Manuel Fontana también con Violeta Rodoy y bueno estamos con Düssel y con ustedes que nos acompañan y lo mismo nos pasa en la ciencia y nos pasa en la tecnología tenemos el CONACYT y tenemos doctores pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento ¿usted cree que alguna firma que lo adopta que lo industrializa le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí? es decir si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son y los centros y piensan en Estados Unidos y no en lo propio lo mismo la ciencia no tenemos más ciencia por tener más doctores el asunto es sobre qué temas se han doctorado si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tenga que ver con nosotros es la idea descolonizar epistemológicamente científicamente tecnológicamente culturalmente es una revolución cultural habría que hacerla eso sería el objetivo miren tanto que cacarean con la reforma educativa no han cambiado nada de los contenidos de enseñanza no han dado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno entonces hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano de una historia milenaria de una de las columnas de la historia universal y que la conozca bien y que después de ahí se refiera a las otras historias de los países latinoamericanos de los que formamos parte y luego el áfrica el asia europa estados unidos como contexto de nuestra cultura esta es una idea que sin embargo no se imagina va a ser muy difícil de hacerla pasar ¿por qué? porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica entonces es muy difícil lograr una descolonización descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso no es la mía sino que es la de otros y yo la creo mía esto sería un broche importante en el nivel cultural para un cambio en el país y esto se podría implementar rápidamente y impactar a la totalidad de la niñez y la juventud en un sexenio si se quisiera realmente hacer una reforma educativa en serio muchas gracias seguimos en el streaming del IEF el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y veíamos bueno a Dussel hablando ya en sus últimos años ¿no? de vida con un vigor con una entrega con unas ganas de comunicar su buena nueva ¿no? de algún modo también así que bueno no sé qué reflexión nos despierta esta vitalidad durante toda la vida ¿no? si yo para ir para sumar ya dejamos que vos no, no contigo en el roche por ahí ¿qué horizontes nos ofrece Dussel? ¿qué ve más allá ¿no? ¿qué es lo que sobrevive como proyecto? bien qué bueno que lo hayas dicho me echo las dos cosas la filosofía acuérdense que no tuvimos tiempo de desarrollar como digo quedará para la instancia de formación muchas cosas que tal vez conviene decir porque la filosofía de la liberación decíamos surge allí ¿no? en un contexto donde en América Latina en las luchas revolucionarias ¿no? por cambio por un cambio social estaba muy en boga ¿no? en la cresta de la ola podríamos decir pero el proceso continuó ¿no? Dussel se exilia y sigue un poco avanzando en su propuesta y en la maduración de su pensamiento e influye a su vez tanto Dussel como la filosofía de la liberación en otras tradiciones de pensamiento las epistemologías del sur por ejemplo el giro descolonial el llamado giro descolonial entonces mucho con lo que vos decías en la clave del pensar descolonial de che no podemos pensar desde la indiferencia desde la indolencia ¿no? por eso vos resaltabas esto de la pasión que hay ahí ¿no? de alguien comprometido comprometido desde lo postural inclusive ¿no? lo revela comprometido con el proceso de reflexión como algo que sucede colectivamente entre muchos ¿no? entonces todo lo opuesto a la indolencia todo lo opuesto a la indiferencia y ahí ese giro descolonial habla desde ahí che ¿de dónde queremos pensar? desde el dolor que nos provoca el sufrimiento de las grandes mayorías ¿no? excluidas entonces el proceso apunta para conectar con lo que decía Fernín a pensar en una alternativa civilizatoria digamos un proyecto superador de las limitaciones ¿no? de esa tradición de pensamiento moderna occidental que ha sido globalizada hoy vivimos pensamos nuestro comportamiento está pautado institucionalmente por una matriz europea nortecéntrica vivimos insisto pensamos de esa manera vivimos bajo esas lógicas las instituciones políticas sociales económicas en las que estamos inmorsos que constituyen nuestras objetividades son del norte mayormente son del norte entonces ese sistema la modernidad occidental tiene limitaciones limitaciones ¿cuáles? por ejemplo bueno tiene cosas con las que uno se tiene que quedar y ahí Duce va a rescatar intento contestar a lo que preguntaba el compañero en relación con el horizonte va a rescatar un núcleo que considera racional positivo de ese proyecto civilizatorio de la modernidad el proyecto luminista que es el proyecto emancipatorio es un proyecto que postula la autonomía como un valor nosotros reivindicamos la autonomía como un valor ¿no? digo nos sigue pareciendo interesante este concepto de la dignidad humana como puesta en el centro eso está en la modernidad eso está en los proyectos civilizatorios de la modernidad occidental ahora dice Duce el problema es que ese proyecto ha universalizado universalizado un modo de comprender sin la dignidad humana o en los derechos humanos un modo de comprender la democracia un modo de comprender la producción y circulación de bienes y servicios ¿te das cuenta? entonces en todas las dimensiones culturales sociales políticas económicas vivimos bajo la lógica de esa matriz ¿qué propone esta corriente? y ahí la palabra técnica es el proyecto de la transmodernidad como proyecto superador y más allá conservar los núcleos racionales de este paradigma civilizatorio en el que vivimos por ejemplo esto la centralidad de la autonomía pero enriquecerla sofisticarla completarla con otras miradas no universalizar los localismos europeos o estadounidenses sus formas de vivir sus formas de pensar sus formas de estar dejar de universalizar todas esas formas de ser estar y pensar avanzar hacia una mirada más diría la filosofía de la liberación pluriversal transmoderna es decir abandonar ¿qué cosa? el lado oscuro o ocultado de ese proyecto civilizatorio ¿qué cuál es? la violencia colonial en todos sus planos no hay modernidad sin colonialidad plantean estos compareros miren cómo nos permite pensar la historia en otra clave tan pero tan enriquecedora no hay modernización capitalista sin violencia colonial sin sufrimiento de las periferias de las regiones periferizadas ¿no? por los sectores la región inicialmente de la europea ibérica y después de la Europa más del noroeste ¿no? Gran Bretaña pero antes Países Bajos digo esa es un poco la lógica ¿no? superar la violencia oculta por el proceso por el proyecto de modernización capitalista hoy en esta coyuntura se nos invita al contrario se nos invita a radicalizar ese proyecto ¿no? el individualismo y el exitismo extremos ¿no? y el mirar el propio ombligo ¿sí? y la crueldad en relación con el sufrimiento de los demás bueno la filosofía de la liberación horizonte transmodernidad quedarte con ese núcleo de racionalidad autonomía derechos humanos pero superarlo completarlo enriquecerlo salir un poco de estar enajenados en nuestro propio lugar ¿no? exacto digamos hacer de arraigarnos vos lo dijiste en en el principio pero por qué bueno cortito porque las voces las voces de esas grandes mayorías que son las víctimas del proceso de modernización capitalista hoy esas voces siguen siendo indesimilizadas negadas reprimidas reprimidas material simbólicamente simbólicamente sus formas de ser sus formas de estar sus formas de nombrar es decir colocadas en el lugar de la barbarie ¿no? entonces la tarea acá del campo popular nacional es justamente invertir la ecuación barbarizar el norte ¿sí? barbarizar el norte y quedarnos con la civilización del sur nuestro norte es el sur que aparte pareciera que la historia de nuestro continente hubiese empezado cuando llegó Colón ¿no? con los milenios previos que hay hubo de cultura y eso también dice que nuestra tierra tiene una cultura propia que probablemente Europa haya perdido hace muchísimos años y sin embargo esa cultura propia que nosotros tenemos está revelada desconocida olvidada ocultada reprimida simbólica y materialmente ¿no? total así que quizás no sé cómo estamos de tiempo un agregadito sí y lo dejo a Fermín que por ahí quiere meter un bocadillo ahí y sería bueno así no monopolizamos tanto que ya lo hemos hecho no tranquilo el planteo el planteo ahí es para hacerlo más concreto más concreto todavía porque hablar filosóficamente nos lleva un poco a eso también de la abstracción ¿no? y ese es un problema y para concretizar el planteo es che a los problemas de esta sociedad moderna y postmoderna ¿no? que son dos caras de la misma moneda va a decir Dusser y la filosofía de la liberación la postmodernidad es un nuevo capítulo de la moneda ¿no? que es un proyecto de salvación individual ¿no? de naturalizar un orden de cosas que genera violencias y que a la vez oculta ¿no? ahora ¿cómo superar eso? ¿cómo superar esas violencias que se dan en todas las dimensiones sexistas clasistas racistas ¿no? porque todas las dimensiones son dimensiones de violencia en los hechos ¿no? todo eso es violencia estructural ¿cómo superarlo? bueno el planteo ahí tiene que ver con precisamente reivindicar esas voces pero hacerlo seriamente seriamente tomar seriamente en cuenta el germen superador que habitan los pueblos superador en el sentido de postcapitalista postpatriarcal ¿sí? postracista digo no sabemos cuál va a ser ese orden superador hay que construirlo ahora el planteo el desafío es si vos querés es enriquecer el imaginario los imaginarios políticos económicos y manejar imaginar esos futuros posibles pero no hacerlo desde el escritorio desde la oficina en cierre compañera situando el pensamiento en las luchas concretas que resisten este orden y que imaginan un futuro superador o sea esto ya se hace los pueblos lo hacen acá en la CTA digo los compañeros que trabajan y que luchan contra la precarización y que lo hacen desde hace mucho tiempo con potencialidades y limitaciones y son las que hay que revisar digo la tarea ahí es bueno qué futuros posibles habitan en esas luchas si ya yo pensaba se me venía a la mente constantemente una idea que tiene que plantea Dussel en muchas ocasiones que es precisamente esta modernidad civilizatoria con toda la tecnología que nos trajo con todos los avances que nos permitió llegar a la luna el internet volar un millón de cosas y que conduce indefectiblemente hacia la destrucción de la condición humana con una cosa tan a vista de todos hoy en día como es el cambio climático entonces cómo puede ser un mundo que tan civilizado es que lleva hacia su propia destrucción y precisamente ahí es donde reivindica qué es lo que podemos tomar lo que podemos reivindicar de las culturas otras de las culturas silenciadas como decía Rubén por ejemplo la concepción de la naturaleza de los pueblos originarios la forma de vincular el hombre con la naturaleza como un uno solo que es una noción que no existe en la modernidad tan avanzada tan progresista tan tan tecnologizada y que aplica precisamente para nuestro caso para América Latina central el planteo central agrego simplemente una cosita ahí la lógica un poco esto lo hace la filosofía de la innovación pero las otras tradiciones de pensamiento latinoamericanas también lo plantean che ¿a dónde buscar las soluciones transmodernas para los problemas de la modernidad? por ejemplo el suicidio colectivo al que nos conduce desde la perspectiva ambiental pero ojo no disociemos porque no hay cuestión ambiental sin cuestión social entonces digo este sistema destruye las dos grandes fuentes de vida que son el ser humano es decir el mundo humano y el humano el ser humano y lo natural pero además por comprenderlo de manera o con una lógica dicotómica la lógica sujeto-objeto la racionalidad instrumental del proyecto civilizatorio moderno occidental la razón instrumental es la razón de que que naturaliza la instrumentalización del otro humano o no humano al servicio de la acumulación de riquezas esa irracionalidad está puesta en jaque de hecho no solo por los pueblos ancestrales por los pueblos trabajadores excluidos por esta modernización capitalista que avanzan en otras lógicas de relacionarse o de relacionamiento por ejemplo la de reciprocidad te agrego a la que vos planteabas la reciprocidad la lógica de lo recíproco por encima de la lógica del beneficio individual digo eso eso son soluciones de deducción transmodernas a los problemas que ha engendrado este proyecto civilizatorio la modernidad y en el que nos tienen trampados y en el que esta gestión esta coyuntura política pretende radicalizar cuando hablamos de pedagogía de la crueldad nos referimos a eso bueno la filosofía de liberación en estos espacios de formación compañeros tiene mucho que decir mucho que decir es vayamos al pueblo acompañarnos saber pensar y esto es lo que decía hace un rato es saber oír no es saber ver eso es muy propio del logo pseudo céntrico saber ver con las categorías ¿no? del que piensa en clave monológica es saber oír implica una relación dialógica de pensar con otro de escuchar al otro de una escucha profunda ¿no? entonces escuchar esos saberes esas prácticas esas otras formas de hacer es pensar territorialmente ¿no? es pensar desde ahí entonces las luchas realmente existentes son las que para nosotros constituyen el horizonte ¿no? superador de los modelos gente hasta acá ha llegado nuestro streaming del día de la fecha les agradecemos a todos los que participaron en las redes mandaron mensajes los recomendamos de todo corazón que visiten la página del IEF IEF CTA A punto org y ahí tienen el campo virtual tienen las actividades que van haciendo todas las áreas ahora hay una encuesta nacional y regional también para proponer temas que sobre los cuales se puedan hacer formaciones y además proponer algunas instancias de formación así que bueno participen y saquen un buen jugo a estas posibilidades que se nos brindan y que bien vale aprovechar porque son todos los cursos gratuitos la mayoría son virtuales hay gran posibilidad de acceder a materiales muy interesantes tanto de los de uso pero es amplísimo el abanico de temas que se tocan Fermina Rosina mil gracias y de Arios desde el sur Violeta Rodoy mil gracias y de Arios desde el sur Fabián Piedra mil gracias una qué decir no una personalidad de esta CTA autónoma una persona muy muy importante para la comunicación de esta central Juan Manuel Fontana un gustazo por haber tenido esta charla con vos muchísimas gracias eres profesor de filosofía en la Universidad Nacional de La Plata y bueno hoy nos dio una reseña magistral sobre Dulce y que le agradecemos de todo corazón el corazón de San Reco yo la pasé muy bien realmente creo que el espacio es un gran espacio que ustedes están construyendo muy valioso para seguir con esto simplemente agregado por nuestra parte porque nunca hablamos lo decíamos hoy no somos átomos no nos hemos autoconstruido mal que quiera los presidentes eso es una ficción eurocéntrica nadie se autoconstruye todo surge comunitaria relacionalmente y nosotros vimos un espacio de formación hace muchos años que creó el maestro que es una diplomatura universitaria de filosofía de la liberación también la mantienen los compañeros yo formo parte de la coordinación del espacio pero en las materias de los compañeros sobre todo de hace muchos años con mucho esfuerzo arrancó en 2016 en Jucuy y hoy día sigue por ya por su séptima coorte actualmente está funcionando así que si quieren también además de este espacio que es valioso es espacio de la diplomatura universitaria de filosofía de la liberación que este año le brinda homenaje al maestro Dulce que estamos en Vistra del aniversario así que si quieren unidad y sumarse bienvenidos repetimos bien la diplomatura universitaria de filosofía de la liberación la ubican ahí y hoy el espacio que organizo se llama CEFIL Comunidad de Estudios de Filosofía de Liberación CEFIL Comunidad de Estudios de Filosofía de Liberación y esta diplomatura lo insisto es la séptima cohorte y sostenerla es una propuesta muy interesante pesca mucho esfuerzo ustedes lo saben mucho esfuerzo así que para quien quiera asomarse bienvenido muchísimas gracias Juan Manuel Fontana un lujo para nosotros muchísimas gracias a la CPE Autónoma al Instituto de Estudios y Formación de la CPE Autónoma y a la Secretaría de Prensa de la Central que siempre colabora con nosotros nos vemos el jueves que viene a las 4 de la tarde y no es que un beso grande para vos un cariño muy grande es el deseo de todos que esta situación bueno sea lo más vivible posible y mucha fuerza para vos y nuestro abrazo y cariño gracias a todos gracias a todos